15 de 25 y Radio 7 está llegando a Plaza San Martín para transmitir en vivo y en directo el sorteo de lotes que el ingeniero Juan Amado dispuso realizar hoy acá en el paseo público principal de la ciudad de Villa Unión. Este es un paneo de cómo está la plaza en estos momentos para las personas que están habilitadas para participar del sorteo. Muchísima gente en estos instantes acá, en estos momentos, en la plaza principal de la ciudad de Villa Unión. Se espera además la presencia del ingeniero Julio Martínez, el ministro de Defensa de la República Argentina, que va a estar presente según la última información que nosotros acabamos de recibir. Esto es un paneo para que ustedes miren cómo está en estos momentos la plaza cuando faltan todavía unos minutos, porque nos dijeron pasada la hora 15.30, va a estar el ingeniero Julio Martínez arribando a la ciudad de Villa Unión. Señoras y señores, Radio 7 ya está en la plaza para llevarles a ustedes en vivo y en directo a través de la radio el sorteo de los lotes acá en Plaza Principal. Esto es todo, ya volvemos. Esto es todo, ya volvemos.